Santo Evangelio, jueves 23 de julio de 2020 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17 Los discípulos se le acercaron y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió A vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no Pues al que tiene se le dará más y tendrá de sobra Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará Por esto les hablo en parábolas Porque miran y no ven, escuchan y no oyen ni entienden Así se cumple en ellos la profecía de Isaías Oiréis pero no entenderéis, miraréis pero no veréis Porque la mente de este pueblo está embotada Tienen tapados los oídos y los ojos cerrados Para no ver nada con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni entender con la mente Ni convertirse a mí, para que yo los cure Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron Y oír lo que oís y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23